Calentar un café a media tarde en el microondas, usar una máquina para ejercitarse o una computadora, todas esas acciones son cotidianas para la mayoría. Sin embargo, conocemos poco sobre cómo llega esa electricidad a nuestras casas, le contamos. Desde muy temprano, las cuadrillas de las áreas comerciales de electricidad obtienen la programación de los trabajos para cada día. En promedio, 15 casos diarios. Las rutas consideran distancia, condiciones climatológicas, cantidad de técnicos, recursos disponibles y tipos de casos que serán atendidos. Van desde instalaciones, inspecciones, atención de incidencias, corta y reinstalación de un servicio eléctrico y hasta avisos sobre eventualidades. La cuadrilla es la persona del lugar, inspecciona que todo está corregido, si está todo bien, procede a instalar el medidor, que sería, bueno, ellos bajan sus equipos, su escalera, todo, tiran la cometida, pegan a los dos puntos, en el punto, vamos, en el lado del secundario y al lado de la conduleta. Y de último, a lo que proceden es a instalar el medidor, tomándole los datos finales para cerrar la orden y mandarla a la agencia. El tema de seguridad es prioritario. Con entrenamiento especializado, los técnicos conocen de los equipos de protección que utilizarán para su desempeño. Con cascos, guantes, frenos, separadores y aislantes, la indumentaria necesaria está lista para iniciar el trabajo. Una instalación eléctrica en el barrio San Martín de Alajuela espera a los dos técnicos del ICE que están a cargo. El cliente de la propiedad debió dejar adelantada su parte para que la cuadrilla haga lo que le corresponde. Ahí debería tener el poste, una cajita para el medidor, la conduleta, varilla tierra, todo eso ahí en la agencia le dan las especificaciones de cómo preparar. Esta instalación, al igual que las otras tareas asignadas, debe cumplir con los requisitos solicitados por Arecep. Concluida y asegurada la tarea, las cuadrillas continúan con la ruta y cierran el día con un reporte. Mañana comenzará otro día para servir al país. Con esa promesa, los trabajadores del ICE emprenderán nuevas asignaciones para llevar bienestar a cada hogar costarricense.